Vamos a bailar sabroso el tema que nos dice Vamos a ponerle sabor al sabor La nueva cumbia sabrosa de los chupetones De mi compadre Don Jorge Toski Sí señor, hasta Churulita la Bella Qué bonito, un saborito Hasta toda la banda que nos acompaña Y todo el Sofeo Records que ya está presente Siempre con el nosito de sabor salido prisa Se llama La Danza del Faraón Nos dice Vamos a ponerle sabor Ahora Tema nuevo, disco nuevo Se llama La Danza del Faraón Escucha No te pases de lanza cabrón Que Jorgetos Dice Qué bonito tema, sabroso Tema nuevo, disco nuevo Dice saludos para Benito Ya presenta, ya nos acompaña Dice saludos para toda la gente de J.B. Champers La Danza del Faraón La Danza del Faraón Dice saludos para toda la gente de J.B. Champers La Danza del Faraón Dice por dentro Grupo Nietzsche Mirando el sabor Dice Venga el ritmo Venga el sabor Que bonito se mata por un separador a la banda que nos acompaña Dice todo para todos mis aicados Los asistentes de sabor brúquenito mayor Ahí están para Nancy Nene Pancho Memo Este Diablo Chucky Doxica Lorena Mireia Y Jancely Y el presente de nuestra compañía Todo el agente de Brooklyn y Nueva York Siempre contigo padrino de San Plaza de Madreza Prisma El Osito del Sazazazabor Dice No, 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 no Prisma El Osito del Sabor Que chupetones De Jorge Tosquí Esteban Nuevo Disco Nuevo Ándale Dice complázame la canción de Chichi Peralta Te apresente Que nos acompaña la de Procura Eh Dice Ahí está el saludo para Donatello Valderas Ya presente Dice saludo para Para mi esposa Lupita Hermosa Ya presente Ya nos acompaña Para mi hija de Quilín Sube el bolito Prisma El Osito del Sazazazabor Venga el ritmo Dice saludo para Donatello Valderas De presente Ya nos acompaña Toda la gente de Jantito Park Dice Que sabor Dice saludo para Donatello Valderas Ya nos acompaña Venga el sabón Dice Que sabor Dice saludo para Donatello Valderas Prisma Como ya nos acompaña Gracia Que crees Nos quedamos otra hora Si señor Nos salimos hasta las 6 de la tarde Gracia Ándale Que bonito Baila Gose Gose Baila Ándale Dice con sabor Prisma El Osito del Sazazabor Que chupetones De Jorge Tosquí Dice saludo para Para Jay Ramírez Te presenta Ya nos acompaña Venga el sabor Dice saludo para todos los escuadrones Y las escuadronas Te presenta Ya nos acompaña Venga el sabor Dice Dice saludo para Crecón el limón El más mantilón Anda Dice saludo para Toda la banda Prisma Como siempre Gracias Ahí está Para José Para alcanzar Dice Este bonito Sabonito Venga Eh Para toda la Empresa Sorfeo Records La empresa Ya nos acompaña Venga el sabor Mira que bonito Mira que bonita Escumbia Sabrosa